Pobre que humilla la gente, quiere Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no pudo ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en tu pecho Ahora todos lo ven diferente, que acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carros en el año, ya lo ven con el signo de Petro Confedir el gobierno gabacho, pero el mundo deja de trabajar A los tanques les paga la razón, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y la cumple a como del lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corre se pasia tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los tanques de San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Eso es el centenario, amigos, ok, rápidamente, ahora tenemos, amigos, la voz de Mari Échale música, Roberto Bueno, pues mientras ponen la canción, amigos, no se nos olviden Esta es la hacienda donde siempre